Eeeh Eso, eso, eeeh Y si se me nota la cara de alegría es porque tengo a Gustamante al lado mío viejo ¿Cómo andas? Bienvenido Que alegría, que maravilla Que maravilla Que felicidad acá en el programa Argentina, España, México Y órale Ya se me esta poniendo amiga aquí Así es. Ándale, ándale, muy bien, muy bien. No lo dicen por ti, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí, no, no, no. Gracias. Sí, seguro. ¿Qué tal? Ok. ¿Cocinas en casa? No, soy un auténtico desastre. Soy el mejor de los comensales. A mí me gusta todo, pero soy muy malo cocinando. Ok, mira. Bien, él es de mi equipo. Así es, así es. Sí, sí, sí. Se pueden dar la mano. Tienes que tener cuidado. Ok, mira, vamos a preparar un fusilli en crema de chipotle. Uf, qué maravilla. No va a picar mucho, comer picante. Me encanta, yo soy cinturón, cinta negra en comer picante. No, no me digas. Sí, 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 me fascina. O sea, habaneros, chipotle. Chiles toreados, chiles de pin, me fascina. No, qué bárbaro. Que se me más chile que yo. Los ingredientes que vamos a tener. Acá tengo la pasta que es fusilli, que está hirviendo. Vamos a hacerlo todo, todo en un momento. ¿Y de ingredientes qué tenemos? Tenemos leche, queso panela, crema, chipotle, un poquito de mantequilla, queso parmesano y apio. Esos son los ingredientes que vamos a tener. ¿Así de sencillo? Así es. Entonces, mira, vamos a los pasos. Para que no se quemen, déjenme, mira, voy a colar... Hoy creo que no te vamos a ayudar mucho. No se pasa, que esté bien al dente la pasta, ¿no? ¿Qué te parece en lo que yo cuelo en la pasta? ¿Conta esa anécdota de la llamada a tu mamá? No, no, está fabulosa. Mira, el día de los enamorados, yo en mi casa, pues quise preparar la cena a mi mujer que venía de trabajar. Ok. Entonces, como no sabía cocinar, llamé a mi madre para hacer una meleta, hacer una tortilla francesa. Y le di tal tinglado, o sea, tal desastre en la cocina que mi mujer cuando digo, gracias, mi amor, te agradezco la cena, pero la próxima vez ya cocine yo, vamos a pedir comida. Vamos a pedir comida, sí, sí, seguro. Sí, 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 seguro. Bueno, pero lo intentaste. Eso creo que fue la intención. Exacto, eso es lo importante. Mira, vamos a hacer nuestra crema. Vamos a agregar un poco de chipotle. ¿Te podemos ir ayudando? Sí, 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 vamos a agregar un poco de crema. Creo que la crema no pasa nada, si la avientas no puedes rebotar. Sí, sí, no se va a quemar acá. ¿Esto todo o no? Y toda, toda, toda la crema. Vamos a agregar también un poco de leche. Leche. Así es. Muy bien. Vamos a agregar un poco de leche. Ok, con eso. Sí, sí. No te emociones, no te emociones. Es que soy mexicana, ya me estaba dejando. Es un peligro esta niña. Ok, vamos a agregar un poco de queso panela. Ok, y mira. Es que soy la mexicana, tiene que ser aborazada. No, hombre. ¿Ves? Alegría. Bien, exacto. Mira, en lo que yo hago esto, ¿por qué no ponen? Ahí sí nos va a quemar la mantequilla en el sartén. ¿Todo, no? ¿Y cómo lo ponemos? ¿Con esa cuchara o no? Bien, bien, con esta. Sí, sí, pueden, pueden, pueden. Así. Vale. Y entonces, y lo remuevo, ¿no? Así es. Exacto. Exactamente, muy bien. Mira, es muy bueno, déjame decirte, avienta la mantequilla. Te digo. Bien, bien. Hasta que se deshaga todo. Oye, exacto. Llegas a España y le dices a tu señora, que ya sabes cocinarlo, que vas a llegar a prepararle una taza de chipotle. Yo creo que en casa no te tienen confianza. Soy buen mandado, soy buen mandado, pero lo que es iniciativa, no porque no sepa dónde ir. Ok. Ok, ya se va todo. Ahí está, ahí está. Bien, ahí va, ahí va. Oye, él tiene práctica. Sí la mueve, sí la mueve, la verdad. ¿Sabes qué falta? Yo creo que falta un poco de botiquilla. ¿Eso qué significa aquí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A ver, la mueve. ¿Qué hora ya tenemos? ¿En qué hora estamos? ¿Sabes qué es la mueve? Que nos falta música para que bailes mientras estás cocinando. Exacto. Más asustado. A ver, tenemos un poquito de cumbia. ¿Ya está? ¿Qué pasa? Exacto. Exacto. Por acá, justamente tenemos que empezar a bailar un poquito para darle alegría a la cocina. Mira, eso. Venga. Eso. Mira, vuelta. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Eso! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Está contratado, viejo. No, no, no. ¡Qué alegría! Ok. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Lo quitamos de todo. Subió el calor, ¿eh? Subió el calor. Oye, como que está haciendo calor. Vamos a agregar aquí nuestra crema. Sí. Ok. Vamos a empezar. ¿Es tu último viaje? Sí, yo creo que sí, güera. Ok, sí que es mi último día. ¡Hace mucho calor aquí! Entonces, vamos a agregar sal y pimienta. Sal y pimienta. Así es, sal y pimienta. Y le movemos un poquito. ¿Cuánto es sal y pimienta? Está diciendo que es al gusto. Ok. Bien. Mira, en lo que calienta, en lo que calienta la crema. Voy a empezar a montar aquí y vamos a agregar un poco. Lo estamos intentando. Me dice, seguro yo. Pues no, pero lo estamos intentando. A buen árbol, te arrimas. Es nuestro mejor esfuerzo. Tú échale sal. Pero el estilo que tienes echándonos es maravilloso. ¿Verdad? Claro. No puede salir mal esto. No puede salir mal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un poco de queso. ¿Qué es lo que es sano? Bueno, madre mía, si me ve mi madre. Si te ve tu madre mía. Si me ve mi madre mía. Es que esto lo vamos a grabar. Hijo mío. Esto lo vamos a grabar. ¿Lo muevo también? Sí, 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 por favor. Bien, bien. Tú todo. Recuerden muy bien, muy bien, muy bien. Acá, que yo sé que te ayudo por acá. Mira, tráeme la pasta, por favor. La pasta. Y prepara con esmero una rocuna vizuela. Mira, se va cantando, querido. No, no. Sí. Lo va a salir buenísimo. Y aprovecha la ocasión. Vamos a agregar. Oye, yo quiero ir a todo el tiempo a la cocina. Una cuchara grande, por favor. Claro que quiero. Mira, vamos a dejar que caliente bien. Vamos a agregar la pasta aquí. Se está haciendo mucho calor. Aquí en el Pyrex. ¿Sí? ¿En el qué? En el Pyrex, en el recipiente. Exacto. ¡Tortilla española! Mira, ya te están pidiendo tortillas españolas. ¿Tortilla española? ¿Sabes hacer tortillas? No. No, no se va a hacer nada. De verdad, es que se me quema un huevo frito y se me quema, ¿no? Es terrible. Pero vamos a tener que quemar una salsa. Ah, no, porque no sé si necesitarlo o ponerlo. Mira, paso siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar la salsa encima de aquí de la pasta. Sí, 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 con gusto. Dale. Bien. Exacto. Venga, si quieres un cucharón. Con estilo, con estilo. O todo, todo, todo. Venga, venga, venga. Dice que también va de aborazado. Exacto. Tiene actitud, bien. Eso, viejo. Mira que... Oye, le voy a mandar este video. Le voy a mandar este video. En serio lo cocinás en casa. Creo, creo que acá... Te lo juro, te lo juro por Dios que no. Mira, hombre. Mira, hasta lo limpió y todo. ¿Qué estilo? Lo que vamos a hacer es agregarle un poco más. Y parmesano. Eso es. Siempre parmesano. Sí, sí. Vamos a darle un toque crujiente. Y luego, querido chef, siempre se impió importante la cocina. Me parece muy bien. La cocina. Yo ya he tomado nota, eh. Carina, tomá nota. La cocina limpia. Ok. Vamos a ver un poco de apio. Yo ya se me quedo de brazos cruzados porque qué bárbaro. O sea, ¿de dónde? Ya te contratamos aquí. Ya, pues, querido. No te quieras ir a España, chef. No, no te quieras quedar aquí. Es el maestro, es el maestro. Pero si acá me está ayudando. Creo que alguien... Qué lindo que viniste. Qué lindo que viniste. Vamos a agarrar, mira, queso panela, un poquito de queso panela. Ok. Y lo vamos a poner nada más como adorno aquí. Ok. Mira, yo creo que hay que probarlo. Tenedores, tenedores, me parece. Ok. Un par de tenedores para que Bustamante pueda... Así es. Tus redes sociales, Bustamante, por favor. Tus redes sociales, Bustamante, por favor. David-Busta en Instagram y Bustamante en Facebook. Es muy fácil. Perfecto. Vámonos, un corte, regresamos. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo ser la dama que nos prueba? Sí, exacto. A ver, Bustamante, dale con todo. Y sí, sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Sí! A ver, Bustamante, dale con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!